Motivación al Cristianos presenta, historias de los peludos de la casa. La historia del peludito de hoy, es de un perrito de 14 años llamado Pipo. Te invitamos a seguir a Pipo en sus redes sociales, en Instagram como soyelpipomotoquero, y en TikTok como elpipomotoquero. También la dejamos en la descripción del vídeo. Todos los derechos están reservados y pertenecen a su respectivo propietario, sin intenciones de infringir los derechos de autor. Gracias por compartir. Muchos se preguntan de por qué el Pipo me mira con esa cara tan particular, tan especial. Y son los ojos más sinceros y agradecidos que existen en la Tierra, el del perro, el de tu mejor amigo. Más allá de que los años nos pasan boletas y el Pipo está ciego, está un poco sordo, por la edad tiene cataratas. Esa mirada es la más sincera y agradecida del mundo, después de 14 años juntos para arriba y para abajo. El Pipo desde que empezó a quedar ciego, hace un tiempito, no me pierde de vista ni un segundo. Porque al sentirse un poco inseguro de no ver, cada paso que yo doy me persigue a todos lados, no deja de observarme. Entonces como que él se siente más seguro, así como está pegado a mí, mirándome y sintiendo que yo estoy a su lado. Es una manera de sentirse un poco más protegido. Por eso el Pipo requiere de un cuidado muy especial. El tiempo es nuestro peor enemigo, es una batalla que peleamos todos los días. Yo lo cuido con un amor, con una dedicación, que la verdad, ¿cómo no voy a cuidar a esos ojos que cuidaron de mí tanto tiempo? Cuidarlo de que no se lastime a un ser que me cuidó por tantos años. Y cuando yo me quedé ciego ante muchas cosas en mi juventud, él fue mi guía, él fue el que me guió por el buen camino y me abrió los ojos. Entonces sería un hipócrita a mi viejito, a mi mejor amigo, no cuidarlo como lo cuido o de la manera que lo cuido. A veces me distrae, a veces me emociona, pero es una mirada muy especial la del Pipo, la de un perro, la de un amigo. No se olviden que todos los perros van al cielo, no se olviden que un perro antes de morirse se aleja de su dueño para que su dueño no lo vea morir y se ponga mal. No se olviden que el único momento en que un perro te lastima es cuando se tiene que morir. Entonces seamos agradecidos con ellos a adoptar, andar a un refugio, elegirte el más viejo y darle a ese perro los últimos años que merecen realmente. Porque miren que nosotros con el Pipo, cada lugar que hemos ido nos ha tocado ver perros más viejos que él, esperando recién una familia. Y eso es muy doloroso, eso es muy doloroso. Gente, nunca dejen de soñar, le mandamos un abrazo con el Pipo. Muchas gracias por todo el cariño y la verdad, el Pipo no tiene límites. No sabemos hasta dónde va a llegar con el cariño de la gente. Se cuidan mucho, adoptad, no compres. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba.